No pueden hacer el proyecto, porque humanamente ya no tienen el dinero o no tienen la capacidad de asumir un nivel de estrés muy alto porque están tomando el banco un 70, 80%. Muy bien, les voy a hacer una breve historia de un cliente que pasó aquí. Tenía un terreno, el cual tenía una gran capacidad para hacer apartamento, pero él humanamente no tenía todo el dinero para poder desarrollar esa cantidad de apartamento. Muchas veces había intentado si se podía apalancar con el banco, si lo podía tomar prestado, pero no podía. Y me preguntaba a Calderón, ¿qué hago? ¿Lo vendo el terreno? Y ahí tenía la incertidumbre si embarcarse en un gran préstamo bancario y desarrollar este proyecto o si tomar el terreno y venderlo y sacarle poco. Y esto es algo que pasa mucho y para aquí, para resolver esto, le voy a hacer una breve historia. Lo que pasaba con el café antes, cuando evaluábamos la historia del café, nos damos cuenta que en el siglo VIII, en África, unos africanos por error molieron el café y se dio en cuenta que al comerse el polvo, ok, él sentía un nivel de energía muy alto, elevaba. Pasaba algo que yo en el momento no visualizaba, no entendía que le daba energía. Esta tradición fue abarcando en los siglos siguientes y ya pasó más para adelante, en el mismo África, donde un criador de cabras, que se llamaba Caldi, ahí comenzó a procesar el café. Del café pasó ya a los egipcios, después pasó a los italianos y de ahí viene la palabra árabe, cabé, que significa café. Los italianos, que ya vienen en este potencial, fueron los que lo difundieron por toda Europa y ahí se comenzó realmente a comercializar, a sembrar manadas, porque ya pudieron, ojo, visualizar, ya pudieron probar el nivel de energía que daba un café. Si hacemos un poco de historia, antes del siglo VIII, el café no valía ni siquiera un peso. Estábamos lleno de café, pero no pagábamos ni siquiera un peso, ni siquiera gratis, porque ¿para qué lo vamos a tomar? Hoy, 2021, nos damos cuenta que en Starbucks, un café cuesta 300. Entendiendo eso, la única diferencia de que cueste un peso o de que cueste 300, es que pudimos comunicar, pudimos entender los beneficios del café y por eso estamos dispuestos a pagar un poco más. Tuvimos claridad antes de comprar, esa claridad que se transmite cuando lo probamos, esa claridad que se transmite cuando vemos otras personas que dicen que sí, que es así, esa claridad que nos hace dar el voto de confianza y lo vemos, pero estamos previsualizando hoy, al sol de hoy, ya no necesitamos claridad, que automáticamente la entendemos y vamos y pagamos cada vez más por un café, porque evidenciamos los beneficios. Eso pasa aquí. Si yo decido, si yo tengo un terreno y ese terreno vamos a impensar que es toda una persona y que es toda una planta y que ese terreno tiene una capacidad en metro cuadrado. Si yo vendo el terreno así, nadie lo va a comprar. Nadie va a pagar un peso por ese terreno. No lo van a pagar. Porque sencillamente, viendo un terreno como lleno de grama, lleno de maleza, un monte, todavía ellos no han previsualizado el beneficio que le va a dar a ese terreno. Y por eso, el 95% de las personas van a pagar cero. Y venderlo así es remar cuatro veces más, como pasaba en África en el siglo VIII. Era muy difícil venderlo. No habían probado el café. Sin embargo, nos damos cuenta que cuando una gente va a comprar un terreno, no está comprando un terreno por sí. Lo que está comprando es un instrumento que le permita duplicar lo que ya tiene en el banco. Porque se dan cuenta que si yo compro el terreno y hago un edificio, pues entonces yo mi dinero lo puedo duplicar cuatro veces. Y lo que estoy comprando es la fórmula, no el terreno. Estoy comprando el instrumento. Entonces, si nosotros, entendiendo esto, en vez de vender un terreno, vendemos un terreno ya con un proyecto claro y definido de lo que se puede hacer dentro de ese espacio, pues lógicamente, las personas viendo la cantidad de apartamentos que pueden hacer o la cantidad de locales que pueden hacer, pues pueden entender el beneficio. Y entendiendo el beneficio, pues en vez de pagar cero, ahora como lo ven con claridad, como el café, pues están dispuestos a pagar cuatro veces más. Porque lo que estamos comunicando, el camino, la ruta que lo va a ayudar a duplicar lo que ya tienen en el banco. Ellos compran, no los métodos cuadrados, están comprando el instrumento que lo lleve a mejorar su beneficio económico, que lo lleve a mejorar su utilidad financiera. Lo que pasa es que cuando van con parte de los terrenos, normalmente su capacidad no lo deja ver. Normalmente no ven con claridad cuántos apartamentos caben, cuántos locales comerciales caben, o qué potencial tiene esto hoy a nivel financiero, o cuál es la pluralidad que tienen. Porque sencillamente no son del área. Con su visión es muy limitada. Ahora, cuando a través de un video, cuando a través de una exposición de un diseño arquitectónico se pueden comunicar los beneficios, es muy fácil vender. Como muy fácil ahora comprar un Starbucks en 300 dólares. Porque ya sentimos la energía que nos da. Entonces, ¿cómo pasa? En el siglo VIII, ¿ok? Del siglo VIII pasa a cero pesos, hoy pasa a 300, tres mil veces más. Porque sencillamente estamos comunicando con claridad el beneficio que lo ayude a ello a poder duplicar su utilidad económica a través de instrumentos de la venta o renta de estos apartamentos. Me doy a entender. Entonces es importante que lo tengamos con la acción. Porque así, cuando vendemos un terreno, no estamos vendiendo el terreno como tal, sino estamos vendiendo la ecuación. el instrumento, el puente que lo va a llevar al siguiente nivel de su utilidad. Y el banco que da muy poquito, pues entonces ahí puedo sacar, comprar el terreno y después duplicar. Cuando tienen claridad con esto, normalmente tienen claridad cuando pueden visualizar un diseño arquitectónico, cuando pueden visualizar dentro la cantidad de apartamentos que van a tener, cuando pueden visualizar la terminación que van a tener, cuando pueden, cuando pueden, cuando pueden, cuando pueden, cuando pueden. Y en la medida que elevamos el nivel de comunicación se va desapareciendo la incertidumbre, se va desapareciendo la inercia del no saber o del confianza. Lo mismo pasaba con el café. En la medida que lo vamos probando, cada vez no somos más adictos y esa elasticidad que da la confianza es lo que hace que yo pague más. Entonces, mi sugerencia, mi consejo muy particular, si en algún momento ustedes no pueden hacer el proyecto porque humanamente ya no tienen el dinero o no tienen la capacidad de asumir un nivel de estrés muy alto porque tantos vanos de banco un 70, 80%, pues evalúen la opción de venderlo. Pero no vendan el lote, vendan el proyecto ejecutivo para que ayuden al otro a que le pueda pagar más. Habemos muchos a nivel mundial, más del 20% de la persona a nivel mundial de 2 billones que somos que estamos buscando todos los días los medios de cómo duplicar esa utilidad financiera, de cómo sacar nuestro dinero del banco, hacer operaciones y elevar más la ganancia, de cómo realmente avanzar y no que el dinero se vaya evaluando y cuando encontramos estos nichos de mercado encontramos el oro y así sí puede ustedes dueños de autogeno ganarle más a la venta. Muy bien, yo soy Laquiteto Calderón, especialista en conducción de casa, me pueden inscribir ahora con el otro canal a YouTube y también pueden inscribir a nuestro WhatsApp.